Ok, ¿y dónde está mi... ¿Dónde está mi pase de batalla? ¿Dónde está? ¡No, papu, no! Que se supone que me lo iban a regalar. ¿Y mi pase de batalla, culeros? Si yo le tenía comprado el Fall Guys. Vale, gente, vamos a ver si aún tengo el toque. Que recuerden que antes yo era el maestro de Fall Guys, acuérdense. Hay muchas naranjas, eh. Fuera de bromas, hay mucha naranja. ¡Uy, uy! ¡Yo y mi suerte! ¡Yo y mi suerte! ¡Ojo! Ok, ok, ok. ¡Pero eso es facilísimo, señores! Literalmente, ahora han paso al pro, eh. Ok, ok, ok. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Ok, esto ya literalmente es la definición de que me están trolleando, eh. ¡Quítate, cabrón! ¡Quítate, culero! Nice, 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 nice. ¡El segundo, en serio! ¡El segundo a clasificar! ¡Increíble! Debían darme un premio, eh. ¡Se los llevó a todos esos! Ok. ¡El pato! ¡Y el pato con el ultra instinto, eh! Bueno, cada quien, eh. Cada quien. ¿Por qué tanto mexicano, eh? ¿Por qué hay mexicanos ahí? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Lo damos bien, eh! ¡Uy, uy, uy! ¡Casi, casi, casi! ¡No, no, 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 no! ¡Que no veo, que no veo! ¡Nadie, un ciego! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, pues fácil, pues fácil, gente! ¡Que también te parece que me están regalando los movimientos, eh! ¡Puede ser que el juego me está regalando las plataformas, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo voy de tranqui! ¡Mira cómo voy de tranqui! ¡Venga, venga, venga! ¡Ah, pues nice! ¡El tercero, eh! ¡Nice, GG! ¡Vamos a ver cómo le va a la gente! ¡Bueno, bueno! ¡Es difícil de respetar a mi México más, por favor! Vale, supongo que tenemos que esquivar, ¿no? ¿En serio me dio ni un logro porque me golpeó una estrella? Oigan, esto me recuerda a un video de un youtuber que hizo su propia versión de falga y se hizo un minijuego literalmente exactamente así. ¿Un juego tan rápido? ¿Tan rápido? Vale. Quedamos 17, eh. La clave es ir contra ello, eh. La clave es ir contra eso. ¿Cómo se eliminó uno, guau? ¿Cómo te eliminas tan rápido, cabrón? ¡Uy, uy! Eso estuvo cerca, eh. Ok, ok. ¡Wow! Eso fue bastante fácil, eh. ¡Oh, no! Bueno, bueno, bueno. Ok, ok. Hay que ir con gracia, hay que ir con gracia. ¡Wow! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¿Es neta? ¡Es neta! ¿Este cabrón? ¡Este cabrón de psicólogo! ¡Oh, shit! ¡Y! ¡No, no, 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 no! ¡Maldita sea! Es en estos momentos en el que... Momentos en el que... En el que soy abandonado, por Dios, eh. ¡Uy! ¡No, no! ¡No, no! ¡Uy! ¡Voy atrás de ti, cabrón! ¡Voy atrás de ti! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gané! 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 ¡Ja! ¡Yay, yay! ¡Yay, yay! ¡A tu casa, maníaco! ¡Yay, yay! ¡Sí, señores! ¡Primero partida en el Fall Games Free to Play! ¡Y la ganamos! ¡Oh! ¡Ok! ¿Y? ¡Oh! ¿No me das que llego primero? ¿No me das que llego primero? ¿What? ¿Y eso es Body Hubs? ¡Wow! ¡Llegué primero, eh! ¿Cómo se mueren tan rápido en ese minijuego? ¿What? Ok, ok. Nice. ¡Wow! ¿Tan rápido? ¿Tan rápido? Vale. ¿Qué es este minijuego? ¿Y por qué tiene un ventilador gigante ahí? ¡Oh, shit! ¡Wow, shit! ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué tan rápido? ¡Oh! ¡Ese cayó ese baboso! ¡No! ¡Me cayó! ¡Ahora yo soy el baboso! ¡No! 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 ¡Uy! ¡No! ¡Ja, ja! ¡What! ¡Me clasifique! ¡Ja! ¡Eh! ¡Uy! ¡Ah! Ok. Tiene que ser por acá, ¿no? ¡Sí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Alguien pase, culeros! ¡Alguien pase! ¡Ok, ok! ¡No! ¡No! ¡Es por acá! ¡Es por acá! ¡Nice! ¡Nice! ¡Ah, huevo! ¡Ay, no! ¡No! ¡Otra vez aquí! Ok. Sigo manteniendo arriba. El local está nice, ¿eh? Ok. ¡Lo estoy cagando muy feo, eh! ¡Me estoy poniendo bastante nervioso! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡No! ¡Gigi! ¡Hey, chicos! ¡No olviden darle like y suscribirse al canal! ¡No olviden seguirme en mi canal de Twitch! ¡Y ya! ¡Relajado, relajado! ¡Nice! ¡Porque siempre hay un cabrón así! ¡Yo creo que es un bono! ¡No! ¡Bro! ¡Bro! ¡En serio! ¡Hijo de su puta madre! ¡Agarrándome ese cabrón! ¡Jo! ¡Quítense, quítense! ¡No me agarren, culeros! ¡No me agarren! ¡Ah, pues! ¡Qué speedrun, eh! ¡Oh, shit! ¿Qué onda con este speedrun de tranqui? Literalmente, llegando como si nada, ¿eh? ¿Y por qué ese cabrón se regresó, what? ¡Ojo! ¡Ojo el bot, eh! ¡Ojo el bot! ¡Wow! ¡Eso fue tan rápido! Ok, ok. ¿Estamos aquí en las olimpiadas de los frijoles? ¡Nice! ¡Ah! ¡Eso fue fácil! ¡Oh, shit! ¿Ese cabrón agarrándome? Acosándome. Creo que lo eliminaron a él por baboso, ¿eh? ¡Nice! ¡Gigi! ¡Fácil! ¡Vale, vale! ¡Otra vez este minijuego, gente! ¡Otra vez este minijuego! ¡Podemos, eh! ¡Podemos! Ahora ya no me lo aplicó, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, ok. ¡No! ¡Lo estamos manteniendo tan bien ahí arriba! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¡Bruh! ¡Bruh momento, señores! ¡Bruh momento! ¡Bruh momento! ¿Fall Guys? Sigo esperando mi pase de batalla. ¿Dónde está? Lo espero, ¿eh? ¡Sigue esperando, perra! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.